bueno este acá tenemos el título digitalización de la información de que de los especímenes que nosotros tenemos en nuestra colección cada vez con una vez que nosotros hacemos la previa la conecta traemos el estrés y men a nuestro lugar de trabajo empezamos con todas estas tareas que hacemos con toda la información que recopilamos en el momento de la colegio entonces para eso tenemos que ser ordenados y prolijos al momento de trabajar porque después tiene una ardua tarea es ordenar toda esa información para darla a conocer y para que sea útil en la utilización de la de nuestra de nuestros usuarios para la comunidad interna diríamos y también para la externa entonces cómo estandarizamos la base de datos de nuestra colección para que sea entendida por todos qué hacemos primero digitalizamos la información de los estaciones de bolizado eso implica que nosotros recopilemos toda la información que traemos ya sean etiquetas de letras de campo en anotaciones que hacemos en las hojas de diario bueno todo lo que ya sabemos cuando traemos el espécimen herborizado lo llevamos al laboratorio ordenamos todo eso y empezamos a recopilar toda esa información en una planilla en nuestro caso utilizamos excel pero bueno hay otras este otro ser varios que también suelen utilizar otra base de datos como es el as entonces qué es lo que traemos este es nuestro herbari este es nuestro espécimen herborizado y que fue curado o sea esta parte ya lo tenemos como bueno ya sabemos cuál es el espécimen ya está seco está listo herborizado lo curamos nos aseguramos que es ese ese espécimen en género y especie y empezamos a pasar los datos que traíamos en aquellas libretas de campo donde teníamos las anotaciones en lo que nosotros para nuestro horario es una ficha que tiene el nombre el género y especie el autor sobre estos los voy recalcando porque es lo que después nos va a facilitar cuanto más cosas completas nosotros pongamos en las fichas nos va a facilitar la carga a nuestra planilla electrónica o a nuestra base de datos para luego seguir con la digitalización y en lo que es en la transformación a los estándares de comunicación en los términos del darwin core que lo veremos más a él entonces yo sabía que traje una calicera pero bueno lo curé y es calicera y después que nosotros generalmente usamos como biografía base a flora argentina y este bueno junto con las claves del darwinian y al trópico punto de regga también como base para nuestra consulta completamos este los autores que corresponden porque es muy importante los autores que corresponden a ese espécimen y bueno la familia luego tenemos las personas que lo colectaron o la persona quiénes fueron los colectores en este caso son tres personas ya de antemano sabiendo después el trabajo posterior que tenemos nuestras fichas están van siendo llenadas con un propósito de facilitar este después el paso a la planilla electrónica entonces cada diríamos autor colector en este caso se divide no por comas sino directamente por barras lo mismo pasa para los que determinaron en este caso las personas que determinaron este espécimen también son las mismas que coletar estas son unas chicas pasantes que están haciendo sus tesinas de grado luego viene la procedencia donde en qué lugar uno cuando va a determinado este región o partido municipio o a un campo pone que estás en un partido o en la localidad es como es muy esporádico muchas veces a veces muchos toman los puntos gps que eso también este si es posible tomarlo de antemano mejor el lugar donde yo colecté es específico pero bueno ponemos la reserva natural paro que eran por ejemplo en el caso nuestro que hacemos colectas en las reservas de la costa cuando yo eso fue lo que yo puse en el específico cuando lo traje cuando yo te traje transforma esa información en mi ficha lo trato de completar porque porque yo el día de mañana no sé si voy a estar yo y va a estar en la persona que agarra este específico tiene que tener la información lo más exhausta posible para poder entender bien dónde era porque a mí pasa que muchas veces uno en los herbarios tiene específicos que son ejemplares muy viejos y que solamente tienen que son por decir algo de no sé que son del chaltén del año 1980 conectados con patricia suárez entonces no tenemos más datos porque porque en su momento no se transfirió adecuadamente toda la información entonces bueno completamos porque el partido villagés que se la provincia luego viene la fecha y bueno después las observaciones en este caso en donde fue en qué lugar que esté una durna viva que es lo que valía la pena anotar en el momento de que se que se hizo la colecta muchas veces se ponen hasta las especies acompañantes bueno todo lo demás se pueda escribir en esta ficha de información es fácil luego aparece en nuestra central arborizado una pegatina que tiene el logo del barrio en nuestro caso y a su vez la identificación o el acrónimo de nuestro barrio con un número ese número es el mismo que coincide con la base de datos de nuestra planilla excel que es la medida que yo voy digitalizando la información en esa planilla excel tiene un identificador único que va a ser el mismo que después voy a a este a informar oa oa publicar este más adelante pero bueno este esta pegatina hace que yo tenga un aseguro de que el día de mañana tengo una consulta por por este por este ejemplar que sepa que la información que yo le estoy dando en el caso de que la persona o el usuario que solicite quiera quiera que pedir como préstamo el especímenes o venir a verlo a nuestro barrio le tengo que asegurar que el que yo le estoy dando es exactamente el mismo que él vio cuando bajó el set de datos o cuando estuvo buscando información entonces por eso nos aseguramos de que en el momento de que yo hago todo este pasaje de información también de ponerle el número no bueno esa es la primer parte luego nosotros una vez que hemos tenido toda esta información de nuestra colección la digitalizada la aplicamos a pasar a la planilla excel eso hace como les decía de que uno lo pueda compartir que esos datos queden tanto para que utilizan o los grupos de investigación que vienen al alervario y también para poder publicar todo este trabajo tan minucioso que uno lo hace al principio no sirve para tener una calidad en los datos entonces qué significa eso significa que aunque nos lleve tiempo eso hace que tengamos un trabajo ordenado que sea útil al uso diario y que quede ya preestablecido de antemano es quiere decir que si yo tengo en mi computadora del herbario un conjunto de una colección puesta cualquiera puede venir sin necesidad de que esté yo entrar a la computadora después de que esté habilitado no ver mi planilla excel y antes de andar revisando el herbario se va directamente va a esa planilla se fija si este material que está necesitando y realmente corrobora este bueno donde está ubicado si es que existe entonces este trabajo ordenado previo nos ayuda a tener también una buena calidad para esto para que nos facilite la comprensión y el trabajo no sea más eficiente se establecen lo que se llaman estándares esos estándares se utilizan para tratar los datos de biodiversidad es el caso nuestro el caso de los herbarios los estándares es de lo que después nos va a ayudar pasar toda la información que nosotros tenemos en nuestra base en interna a el lenguaje darwin por que ahora lo veremos más adelante cualquier cosa chicos pregunta los datos de biodiversidad o sea que son los datos que nosotros tenemos del objeto físico o sea del ejemplar preservado que es el ejemplar del herbario se obtienen de ese ejemplar que tenemos el herbario tenemos un montón de información recopilada que son datos de biodiversidad cómo se organizan esos datos de biodiversidad dijimos nosotros que necesitamos necesitamos para poder digitalizarlos y trasladarlos al lenguaje de darwin con que estén organizados en estándares esos estándares se organizan como yo acá tengo una planilla que es la planilla excel que tenemos lo que digitalizamos la información que tiene el título de sus columnas en el caso familia género y especie el nombre del autor y el rango del taxón luego tenemos el lo que a lo que corresponde al recurso que corresponde bueno todo este conjunto o sea toda esta planilla con esta información es un conjunto de datos de un recurso sea esa colección que yo estoy digitalizando y pasando la planilla electrónica es un registro de toda la información que tengo entonces a eso se llama metadatas el conjunto de datos de un recurso puede ser un recurso individual o el conjunto de recursos de una familia determinada ese conjunto de datos que tiene el conjunto de datos es toda esta planilla tiene un registro que es el conjunto de los campos o sea es el registro cuando hablo de registro es el conjunto de cada uno de los títulos de las columnas que yo tengo en mi ex y cada uno de los campos tiene un valor ese valor es el nombre del registro o sea del espécimen que yo tengo este digitalizado en este caso la familia es el campo y el valor es la poas y el género es agrostis y así para cada uno yo puedo poner infinidades de cosas ahora vamos a ver más adelante digamos de títulos y títulos o sea de campos y valores en toda la información que yo recopilé la tengo que tratar de acomodar en columna todo este conjunto de todo este conjunto de datos de un recurso sea los metadatos es lo que nosotros decimos que se llaman los estándares entonces no es más que por darle un bar un nombre según el lenguaje de darwin corp a cada uno de los títulos y valores y registros que tengo en mi planilla exce entonces la comunidad en los estándares propios que tiene en la comunidad en general global no globalizada estos estándares hay una una comunidad que se llama biodiversity information standard que es donde podemos donde se alojan los los términos con el cual yo puedo publicar este mi información esta es la página después les voy a mostrar el vínculo entre los cuales dentro de estos estándares donde que tengo información de esos datos de biodiversidad podemos encontrar varios no solamente darwin corp sino varios accesos o listados de términos como uno de los más importantes que utiliza es el edificio pero que solamente ellos colectan datos obtener tener esos accesos a datos biológicos pero primarios ya que está más orientado a la ontología del especímen o este o la evolución y el más utilizado que es que al cual nosotros ahora nos tenemos que abocar es el largo incómodo el cual es un listado de términos y definiciones que están destinados a facilitar el intercambio de información a nivel global sobre la diversidad biológica en nuestro caso es que con la información propia que tenemos de nuestro conjunto de datos o dentro de nuestros metadatos es transformarlos en términos que son de un vocabulario global diríamos y con ciertas rombas para que todo el usuario que después busque información está con un vocabulario estandarizado entonces es fácil es a nivel global nos facilita la la búsqueda de lo que nosotros estamos investigando por ejemplo entonces el que utiliza el que utiliza el más es el más usado globalmente y el más completo y a su vez es el que también darwin core que tiene no solamente por shibif también pueden utilizar los otros tipos de facilitadores en el caso de shibif utiliza el darwin core qué alcance tiene el darwin core entonces que sirve para colecciones de cualquier tipo de objetos o de datos biológicos en nuestro caso tiene una lista de términos que están asociadas a los datos biológicos colectados quiere decir que nosotros podemos incluso con un determinados términos del darwin core podemos volcar la información tal cual la trajimos del campo o la tenemos en la ficha sin necesidad de estar este modificando diríamos esa información y también es compatible con otras normas relacionadas con la biodiversidad estos términos de darwin core se pueden organizar en lo que se llaman clases que son un grupo de términos que son simples que a su vez cada uno de siempre está en inglés es cierto pero si vamos a la página después nos podemos traducir en español y nos facilita la interpretación de cada uno de los términos para saber qué es lo que nosotros tenemos que volcar para ese nivel entonces en se dividen en clases simples y en auxiliares las simples y las que son las que siempre utilizamos para el caso nuestro de la organismos que son para datos biológicos y para los herbarios cuando son estas organismos como está la muestra del material los eventos donde fue localizado puesto contexto geológico ya es más difícil porque lo tengamos en el caso nuestro porque no tenemos generalmente no se va a hacer colectas y paleontológica diríamos pero puede pasar y la identificación cada uno de estos términos a su vez cuando lo desplegamos y tiene sub términos en el cual nosotros nos van a ayudar a dar una información más detallada del taxón de o sea nombre género especie autores del organismo que el tipo de organismo es del cómo está el material que nosotros estamos dando información que en general son organismos preservados y bueno donde fue localizado etc no es necesario utilizar todos los términos los términos que tienen dar un confort son infinitos eso depende de qué es lo que yo quiero dar a conocer a la comunidad porque no no por eso no porque yo tenga este variada información de ese ejemplar voy a dar conocer todo sino que hay ciertos términos que llevi requiere que sean sí o sí diríamos informados como mínimo si yo tengo una colección que tiene pocos datos diríamos a informar al menos debe tener algunos de estos que están acá abajo que son los términos ocurrense id o sea de que estamos hablando de la identificación diríamos de o sea del número acá de acá y ahora vamos a ver a la planilla pero el ocurrense id sería el número de catalogación que tiene que ser que esa famosa pegatina que yo al principio es el número con el cual está he guardado en mi colección ese material el país es el número que es la nomenclatura del especimen nombre científico la fecha y el lugar el código del país de donde lo donde yo lo colecte esto es sí o sí lo mismo que tengo que tener informado para poder para poderlo publicar después vienen otros términos que son este fuertemente recomendados rango taxonómico el reino si tuviera este referenciado ese material también lo pongo el dato geodético y bueno y demás yo quisiera mostrarles voy a dejar de para no seguir aquí en la planilla ahora les muestro de darwin corp este es el diríamos el donde el donde está la información de biodiversidad en ese después se los voy a pasar nuestra toda la información y aquí adentro podemos encontrar en la ibcd la herramienta de darwin corp esto lo que yo les decía los niveles y los términos no es una guía rápida la referencia del darwin corp y aquí tenemos todos los términos que son diríamos y requeridos y así si estamos viendo nada pensé que podía ser yo que no estaba bien no 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 gracias gracias acá ahora ahora sí bueno que les decía que esta es una guía rápida de los términos de darwin corp que nosotros una vez que tenemos nuestra planilla este electrónica con nuestros títulos en español en inglés como quiera ponerlos de cada columna diríamos no visto el recurso con su campo y su valor tenemos que tratar de bueno en estos términos que son obligatorios para poder publicar voy a poner en español que este coincidan diríamos nosotros que el nivel del registro la ocurrencia el organismo el material el evento la ubicación entonces si yo me voy estos son los que yo les decía el despliegue de las los distintos niveles dentro de cada uno de estos términos no entonces si yo este por ejemplo vamos a ir al al organismo en sí este es el organismo el identificador podemos tener organemos organismo cd o sea la identificación del organismo con un número el nombre bueno aquí está asociado siempre es preferible aprender que esté en inglés porque es más fácil entonces aquí nos explica cada uno de estos ítems nos explica cada uno de estos términos nos explican a qué se refiere y nos da un ejemplo si cada uno organismo cd y acá dice que para qué el nombre textual como la forma de informarlo por ejemplo si yo asociados otros organismos así si vamos a taxón lo mismo en taxón tenemos muchísimos más subtérminos por decir así entonces el nombre científico no me han usado el nombre original entonces yo todos esos datos los tengo los voy agregando el nombre aceptado quería mostrarle uno que tuviera bueno la localización también el nombre local y estos es el código del país sí o sí esto tiene que ir pero después puedo yo puedo tener mi planilla que tengo el país que tengo la ciudad la municipalidad el lugar específico y si no si todo esto no lo quiero poner por separado lo pongo en verba tiene local y que quiere decir yo pongo todo junto en una sola columna para el dos términos del largo del corte después lo mismo para esto a cuántos metros de elevación mínimo máximo todos los detalles con respecto a la al al como localizó o dónde estaba localizado ese específico en que yo conozco vuelvo al otro así después trabajo de les enseño dejo de compartir esto y vuelvo a mi powerpoint estaba acá bueno como utilizo el darwin core yo tengo mi colección que es la la que utiliza que la de uso diario la que todo el mundo me consulta toda la información que tengo digitalizada de todo lo que tengo guardado en el bar entonces útil para el uso diario también tiene campos agregados que por ahí no mapean mapeo se dice cuando yo paso todos los términos de que tengo este recabados al al lenguaje darwin con eso hace que se valorice en conexión entonces puedo tener agregados que no mapean comentar rincón como es por ejemplo tampoco vale la pena diríamos informar a la comunidad en qué número de estante lo tengo en qué tipo de mueble lo tengo esas cosas que no tienen en términos de darwin core porque no voy a encontrar ninguna forma de poner que este tipo de datos tampoco vale la pena porque eso es algo más de uso interno eso no lo voy a mapear entonces cuando yo paso toda mi colección al mapeo del darwin core y ahí puedo compartir los datos entonces eso hace que nos permiten descargar información con un vocabulario único de todos estemos entendiendo de qué estamos hablando ese mapeo puede ser directo o indirecto es cierto el directo es el mapear los datos de mi colección tengo dos tipos de mapeo uno es el mapeo directo que son mi campo original de la planilla tenía fecha el título de la columna y su valor es primero de julio de 2022 cuando yo lo mapeo en darwin core el que la fecha es el verbatim y quiere decir que yo voy a informar en términos de darwin con la fecha tal cual yo la tengo descrita mi planilla eso sería directo y luego el mapeo indirecto es bueno no yo voy a desde campos originales y su valor lo que voy a hacer es en el término de vender de fecha lo que poner mediante un una forma un vocabulario que tengo varias formas de 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 poner la fecha por ejemplo el año el mes y el día de esta manera o por separado aunque esto es más engorroso porque ustedes saben que a veces pasa que uno tiene ejemplares colectados que solamente tienen el año entonces si yo me decido mapear por mapear es poner tres columnas diferentes año mes y día y algunos de estos en no en todas los ejemplares lo tengo que sacó de 60 datos que voy a publicar no vale la pena entonces discriminar en en distintos términos entonces para eso lo más común es utilizar este término el que está puesto a propósito este también es esto es siempre empieza con minúscula y el día digamos acá es con mayúsculas siempre así que cada palabra la segunda es un tipo de lenguaje que utiliza el darwin con bueno utilizo este tipo de formato para la fecha ahora qué pasa si yo utilizo este formato para la fecha y en uno de los recursos que yo estoy informando no tengo el día porque yo sé que fui en julio del 2022 pero no sé fui cinco veces a colectar entonces toda esta cantidad de central que me trajo no sé de qué día era porque me olvidé de anotar o porque normalmente no se tomó en cuenta entonces no pongo el día igual después cuando veamos más adelante lo que es la herramienta IPT esa falta de ese dato de igual manera lo acomoda no es como es una herramienta que limpia y acomoda aquellos datos que están faltando bueno gracias puse acá pero ahora les voy a dejar les voy a compartir lo que es la planilla excel en sí de todo lo que les conté a ver lo que están viendo sb sí sí se ve en la tricia bien bueno esta es mi planilla es un corte de mi planilla excel de la hervada directamente como nosotros entramos los datos cada vez que estamos digitalizando es por orden correlativo yo por ejemplo acá bueno hay un salto porque quería poner un ejemplo más adelante los muestros hay un salto de números pero en realidad es todo correlativo o sea si yo mañana digitalizó un espécimen que ya que ya está hervorizado y curado bueno voy a poner acá este y michel bueno la ocurrencia ves este es el identificador en algunos casos un identificado este es el acronimo de nuestro orvario este es un identificador con el cual este espécimen ya traía y que también lo resguardo porque es importante el dato para eso interno y el número que le corresponde entonces acá trae hoy digitalizó otro material será 3335 y en este otro caso el identificador tiene a su vez que era del herbario de antes que tuviera el acrónimo el herbario del instituto pero a su vez era de un grupo de investigación de suelos que tenían un herbario propio después lo donaron al al herbario institucional entonces también queda registrado entonces este identificador es lo que en términos de darwin core es el recurrencia y vi y este es uno de los campos que está requerido para que sí o sí tiene que estar para que nosotros podamos publicar entonces este es el identificador único global siguiente tengo el código del herbario bueno nuestro barrio es todo mdq nuestro acrónimo entonces él para el término de lengua azul del darwin core es institución con el código de la colección el colección con que también este es una parte sería como concatenado esto no sea este identificador que sería como la concatenado de estas tres columnas institución con colegión con el catálogo a nosotros ya tenemos preestablecido como más ordenado así el día que yo tengo que que yo quiero digamos publicar una colección de poasias o de gramíneas del faro querandí tomo todas las que los especímenes que están asociados a esa ese lugar y bueno los copio y ya directamente yo solamente pues tengo que hacer por supuesto una limpieza un poquito más con otras herramientas pero ya ya tengo todo pasado al lenguaje de darwin con entonces me evito de estar este haciendo doble doble planilla está todo acá el que viene un usuario interno que viene a consultar nuestra planilla y no entiende del lenguaje de darwin corp lo tiene en español como corresponde y si no que esté con su lenguaje con el término adecuado bueno después está la lista concatenada esta que no está en medio que es esto que está en verde bueno acá está dividido en reino división clase orden y familia para los términos para el shibit nos requiere que al menos tengamos el reino pero como yo ya tengo los demás datos también lo informo tengo el film la clase la familia el género y el específico que petita el espejo en la especie dividido en una columna diferente la subespecie en una columna diferente acá está cómo se llama para los términos del corp quiénes son los autores de este ejemplar los autores y hay que tener mucho cuidado muchas veces uno lo mismo que el género y la especie uno copiar a manualmente esto hace que uno cometa errores entonces muchas veces es lo además adecuado es siempre trabajar con la clave o con darwinion o con trópicos o con catálogo play o con plan list o con el mismo trópico que tiene ipni son todos los lugares que yo puedo asegurar me copiando lo que no me está faltando ninguna letra de que me sobra que los autores también digitalizados que no me falta ningún punto ninguno paréntesis nada porque eso después me hace ruido al momento de publicar este detalle que también está en la ficha es importante que lo chequemos porque estos errores cuando es manual es probable que ocurra acá de nuevo aparece lo amarillo el término científico esto es que quiere decir que es altamente requerido o sea que yo a esto lo tengo que entender no es un no es más que el género especial autor todo junto de lo que yo ya tenía dividido por columna el rango taxonómico en el rango taxonómico lo que es taxon rango como termino darwincon es depende de lo que yo esté de que ustedes lo que esté digitalizado en estar en esa fila en ese recurso en este caso es una especie especie porque porque tengo el género y la especie entonces el rango taxonómico es de que si yo solamente tuviese digitalizado el género porque no pude llegar de ninguna manera a la especie entonces informó que el caso el rango taxonómico solamente género si así por otro lado como este caso estuviera la subespecie entonces el rango taxonómico que informó es que la subespecie y en este caso la variedad pero siempre hay un rango taxonómico al menos o mínimo como es género o al menos subespecie o variedad después tengo otra columna que es para los casos cuando uno está haciendo curatoría y me aparecen aquellos ejemplares que que son afines o que están confirmados o que están realmente y que son no se puede identificar entonces acá hay un término que se llama identificación cualicia que yo acá puedo poner cuál de estos específicos son por ejemplo afín entonces o costa confirmado pues así entonces en esta en esta columna es donde yo agrego ese dato patricia sí hola soy paola del barrio de la fundación miguelillo en estaba digamos atenta a los campos que están usando ustedes en el taxon rank es un campo que admite un vocabulario controlado si bien la digamos si esta es la planilla que posteriormente se va a publicar tendría que estandarizar a los a los términos utilizados en este en este campo que serían subespecies en el caso de sin la e varieta forma especie sin la e adelante genus en el caso de género es así verdad ustedes lo modifican después no a mí me lo no sé que usas para sí para mí exactamente si nosotros no o sea no he tenido con eso no sé que después viste que en algún momento más adelante que hace como una que después de lo abrir a breve pero 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 no no te yo no he tenido que cambiar esto por eso lo dejo tal cual perfecto pero puede ser que el mismo el mapeo después de lo que es raro me parece que claro lo debería el mapeo el mapeo lo debería marcar en ese caso el campo no está con no recuerdo lo que ha tenido que claro no recuerdo que haya tenido que cambiar esto no justamente esto no sí que hay que tener mucho hincapié en común los autores y esas cosas y autores pero bueno pero para tenerlo en cuenta claro pero de todos modos como seguimos el estándar y se recomienda usted utilizar el vocabulario estaría bueno digamos que sea que sea una estandarización para que todos digamos lo hagan de esa forma bueno pero está bien si yo no sé que no no he tenido justamente en esto no he tenido no no tenía por qué cambiarlo un caso una consulta y bueno estoy acá la máquina de mario soy nora una consulta lo mismo se mapea con los términos en español como decís los términos en español son los que están los ponés traducido arriba y claro para mí para mí para mi columna en español es el nombre científico para que lo entiendan los usuarios no diariamente pero si yo me voy a mapear lo al darwin corp nombre científico corresponde al científico pero dejar especies género subespecies en español si lo mismo se mapea igual sí no hay que cambiar nada por eso es la pregunta también de paula claro no no sé que es todo en español no es en inglés o sea queda tal cual obviamente genera especies de un estado varía pero lo demás queda tal cual claro lo que ahora se refiere es que cuando se sube la plantilla y no sé en este caso la fila número uno en donde están homologados los términos darwin corp no se estuve a la plantilla no 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 la fila número dos si ya te entiendo exactamente yo esta es la planilla de mi colección interna para mí para mi público diría yo cuando voy a copiar voy a mapear para poder publicar es a partir de la 2 por supuesto es a partir de el recurso de que está con darwin corp eso es algo interno después ustedes lo acomodan para poder exacto porque aparte yo esta planilla esta es una única planilla de metadatos que tiene alrededor de 800 900 y pico vamos ya digitalizados es única es una sola entonces cuando yo no está todo publicado vamos publicando por parte por cosas que están completas condiciones que se van completando o cosas que queremos informar porque no porque determinado proyecto ya terminó entonces toda esa diríamos ese estudio para ese proyecto ya terminó se hicieron las colegias que tenían que hacer entonces informamos sacamos de esta planilla madre por así todas las especímenes que correspondían a este a este proyecto por ejemplo de paro que eran rique fue el último que nosotros publicamos y de toda la planilla general se sacaron bien que correspondían a esa localidad entonces va con distinta numeración tal cual todo pero pero es una única planilla para uso interno yo cuando voy a publicar por supuesto que no sé que me preguntó aparte de pablo es a partir del de la 2 está bien sigo entonces entonces se quedó claro lo que pregunté de nuevo esta planilla la que yo tengo en la base de datos que yo tengo para uso interno pero también lo que eso me facilita es que como yo también ya lo tengo en columnado diríamos así con los términos de darwin con los requeridos los fuertemente requeridos y los que no tanto pero que también me interesa que estén entonces los la tengo acomodada diríamos la tengo arreglada así a la planilla porque también un poco la idea de este taller era bueno qué hacemos los que solo tenemos un gran excel con datos como arrimarnos lo más que podamos a intentar empezar a cumplir con estos requerimientos para después cuando podamos hacer todo el paso siguiente entonces esta es una planilla que nos podemos copiar claro hemos acomodado sentarse y acomodar acomodar en columna y con él con él con con el darwin cor al lado y tipo pantalla compartida decir bueno a ver tengo esta información al darwin corp qué términos le corresponde patricia sí un segundo si me deja intervenir el curso que habíamos hecho en mar de plata sobre justamente de la calidad de datos por eso también lo nombro y que estamos bastante como para ponernos de acuerdo en ciertas cosas ya que pertenecemos a una misma región que un mismo país en esto de que nombrada paula de que por más que para él internamente no tengas especies que lo vayamos adecuando a ese que sean en la norma que nos va a llevar a todas y que podamos unir más cosas entonces bueno pongamos genus y género o sea está bien el ejemplo porque es algo interno tuyo está bien el momento de subirlo nos va a ayudar a mucho más a interactuar y poder compartir porque si yo tengo me ha pasado más el dato que manejado grandes y hay una palabra que está puesta en gen y abajo está puesta en genus son cosas distintas exactamente si ponemos todos genus y nos ponemos todos de acuerdo para ser para el bien común de todos para que podamos llegar a dialogar de lo mismo cuando digamos es un ejemplo muy burdo el de género en varias cosas que por ahí uno va viendo y ya tengo varios años por ahí con bases de datos que uno trata de les llamamos nosotros purificarlas entrar y dar por clic y ver cuál es el error tirar filtros y ver qué pero bueno esa esa contación solamente está bien está bien está correcto sí porque eso ayuda a que todo después sea sea más fácil porque así como porque esto lleva mucho tiempo de trabajo obviamente como decís alicia si yo tengo un montón de cosas bueno un día a poquito un día tendrás que bueno me dedico al taxón que tengo de información del taxón en los términos de darwin corp bueno hago taxón y despliego todos los términos que tengo y a ver esa información patricia sí yo soy alejandro de el barrio por qué tal me parece que acá en este punto está bueno que no sé si todos lo tendrán o no pero hay una herramienta que es bastante potente que es una aplicación del gb que la podés manejar a través de ese software que se llama open refine para declarar decir pero bueno pero ya no vamos a llegar a eso te acomoda todo bueno claro pero me parece que habla de esto de que hay una eso eso del taxon rank esa aplicación del rifi lo pone el taxon rank solo sin hacer nada y la taxonomía superior también y el autor de las especies también que me parece que eso equilibra mucho la balanza para que para que no sé bueno no no sé si se dará a posteriores eso pero me parece que es una herramienta que está muy bien para extraordinaria porque es como vos decís si por más cuando pasas manual no todo que es manual que el puntito que se hace te acomoda yo por ejemplo ahora ahora cargo y cargo no más el nombre del género y el epíteto y fin y después dejo que la que la aplicación haga todo el resto no exactamente es cuestión de chequear como decía iván con ese filtro después y vas chequeando es una herramienta que facilita un montón después porque pasa que cuando estás en el momento que vas a publicar tu set de datos pones publicar y estás te saltan todos los errores y estás ahí online encima tratando de decir dónde está dónde está dónde está el error y pasa el tiempo y y anabella esperando que termines de publicar pero como es pero por eso es esta herramienta que como decía alejandro bueno sí ahora podemos dar un poquito más adelante pero bueno se acomoda diríamos todo lo que está mal escrito bueno sigo un poquito más así vemos lo de los colectores me voy por acá bueno acá es colectores lo mismo para nosotros colectores identificadores quiénes son los que lo colectaron y quiénes después hicieron la curatoría entonces aquí los términos de lo mismo hay que hasta lo que yo les decía en la ficha los autores siempre van no van con coma ni con puntos nada la conjunto de los autores y no van separados siempre con una barra siempre con barra entonces incluso yo es algo ya que lo tengo cuando me vienen los pasos el pecarios besos que van a ser colecta y lo van a entregar al alervario y llenan ellos las planillas las las fichas diríamos con la información directamente ya tienen una una ficha de referencia de los autores ya saben que lo tienen que como es colocar así divididos en un trabajito de hormiga pero sirve ya está ese dato ya está tal cual uno después de los digitales perdona que me quedo ya de tu etiqueta porque está solo el apellido y nada más digamos ustedes tienen además un índex de los colectores o algo así si es como vos lo quieras informar incluso como también vino el ejemplar a veces solamente viene el apellido a veces tiene el nombre y apellido es como lo quieras informar este en algunos casos puedes poner como en el caso de este identificador que es enicora acá está el nombre completo en realidad por ahí yo después en este caso que todos los identificadores deberían ir g sotile por ejemplo y cora no por ello todavía lo tengo que iniciar pero sí para que toda esta columna siempre tenga la diríamos el mismo formato una una preguntita mía patricio nosotros nos manejamos por ello de otra forma que cada colector tiene su catálogo y tiene su colección número uno número dos hasta la que sea y acá en esta en este tipo de planilla eso no no puedes ponerlo o dónde va porque vos tenés va lo que vos vas a subir va del 1 en adelante en adelante y vas a tener por ejemplo de un mismo herbario distintos colectores que van a tener la planta número 1 y acá en esta planilla no hay lugar en este caso vos puedes abrir no distintas colecciones hay o porque en realidad serían distintas colecciones en el caso de que son no es la misma yo te digo por ejemplo el caso de nuestro herbario nuestro herbario por ejemplo pensiero el que más plantas tiene él tiene más de 14.000 ejemplares colectados algunos solo algunos con otras personas pero por ejemplo el mismo herbario estoy yo que también tengo mi planta de la 1 en adelante pertenecemos al mismo herbario y colectamos dónde va ese número de colección la planta 1.000 si ustedes quisieran unificar todos los datos que estuvieran solamente en una única planilla de verbarios lo que tendrías que hacer sería como esto acá este número es el correlativo lo que pasa que entre medio estamos en este quién es el puedes agregar más columna habría que buscarlo en darwin con quién es el código de la colección o sea el colector el código de la colección o del colector entonces y acá sería de pensiero o lo que lo puedes poner acá pensiero tanto pensiero solo el 1 0 1 sería pensiero 0 0 1 por decirte algo el acrónimo de tu herbario y el número relativo del identificador final entonces es el 1 con todo esto entender si lo quisieras unificar si no serían colecciones diferentes porque él va a ser pensiero y vos vas a ser no sé cómo es como exner o no sé cómo es sino como separada si no sé quién habla por ahí yo hablé alejandro de todas maneras hay dos campos que es record by o sea quien colectó la planta en este caso sería pensiero y record number que sería el número de pensiero independientemente de lo occurrence id que tenga el ejemplar que eso se lo pone el herbario claro sí 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 como en este caso exactamente eso claro acá y ahí te falta el record number que si pensiero tiene un número va ahí adentro lo podrías claro exactamente si hablo una columna más claro eso sí creo que yo lo saqué porque acá es como que unificamos todo pero miren para cosas detalladas hay que abrir abrir y abrir el Darwin Core por eso es la biblia estudiarlo leer de leer cuanto más información tengamos y la querramos volcar aunque sea para uso interno bienvenido sea y si queremos publicar después vemos que sí que no pero pero es cierto está correcto eso también lo puedes poner acá con una con un catálogo number y así pero no deja de ser que está ya estás diciendo a quién fue el colector por el lado no aunque tenga después un número correlativo en la cárcel en la cárcel en la cárcel en la cárcel en el cd ¿está claro Eliana? sí 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 bueno esto empieza todo lo que es la lista con detenada de lo que es la localización de dónde está entonces esto es el continente el país esto el término que es el requerido que es el código del país para nosotros la provincia el partido o el departamento la ciudad o el sitio de colecta bueno los comentarios históricos todo lo que es remark estos son comentarios ¿no? en este caso son comentarios de la localización de la localidad ¿va? donde yo traje ese ejemplar en este caso es un dato de que en ese lugar donde yo hice la colecta de ese ejemplar esta estuvo bajo agua en 1984 después tenemos lo que es referido a fecha 11 day que también es el campo requerido obligatorio bajo este formato acá está el caso que yo le decía que en este caso nosotros no tenemos la información de la fecha también puede pasar que no tengamos ni del mes bueno solamente ponemos el año o mes y año también siempre en este formato o en formatos más como el mapeo indirecto que habíamos visto acá tenemos ocurren remarks son comentarios sobre el espécimen colectado ese espécimen que se colectó tenía daños de ungulado bueno también lo anoto porque es interesante lo importante que yo esto para mi colección interna lo anoto pero también sé que si lo quisiera publicar hay un término de Darwin Core que también me da lugar a que yo pueda informar eso lo que es preparación es preparation que es una lista concatenada de de qué es lo que tengo yo de preparados por decir así en términos vulgar de ese ejemplar colectado bueno en este caso para este ejemplar se hizo análisis de fitolitro bueno para este caso aparte de tener el ejemplar de bolisado tengo un tejido fijado y a su vez tengo fotos entonces eso va en este en este en este campo después lo que es con respecto a si algunos de estos ejemplares fue utilizado para publicaciones es importante que lo pongamos en asociate de referencia porque bueno me indica que ya ha sido utilizado y que ha sido informado como una cita del herbario entonces también lo ubicó tan tema de la publicación después de bueno esto es es interminable no pero por eso digo más tiempo así que Alicia si tenés mucha información su planilla va a ser interminable bueno el nombre vulgar si sabemos el nombre vulgar que es un vernacular en este caso pata de servicio y lo sabemos todo lo que es anotaciones a campos asociadas al taxón lo que también creo que es remarques son anotaciones asociadas a lo que estamos hablando el organismo al taxón a la localidad luego tenemos el hábitat eso es lo mismo el término hábitat dónde de dónde saqué y tengo esa información la pongo dentro de la turbera que es creciendo cerca de otro de otra especie bueno toda esa información después viene la parte de que ya es la última esta de lo que es la georreferenciación nuestro caso generalmente no georreferenciamos en el momento que vamos a hacer la conecta si o sea que referenciamos el punto bueno si tenemos un polígono de 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 en el lugar donde vamos a colectar marcamos un polígono colectamos determinadas especies variadas por supuesto entonces decimos que ese polígono tiene este punto de georreferenciación por GPS que es por teléfono bueno eso es lo del aparato es muy importante que se anote con qué instrumento uno está tomando ese dato lo que nosotros hacemos es cuando publicamos todavía no estamos publicando georreferenciación porque hay otro compañero nuestro que hizo el curso de georreferenciación con Anabel Aplos que tiene el trabajo de que cada vez que nosotros necesitamos datos de algunos de los especímenes o de un conjunto de especímenes lo que él hace es por este una herramienta de georreferenciación es mirar nuestros datos la latitud la longitud el dato geodético las coordenadas las presiones entonces esto lo vamos agregando de a poquito quién fue el que lo hizo todo lo referente a georreferenciación entonces bueno y cómo fue las observaciones de cómo fue georreferenciado ese dato entonces ahí nos da exactamente el lugar exactamente o aproximado pero el lugar con esta herramienta en el cual ese especímenes fue conectado entonces si yo ya publiqué esa parte sin hacer referenciación ese conjunto de datos sin hacer referenciación lo que puedo hacer es más adelante una vez que tenga de ese set de datos todo georreferenciado nosotros lo estamos haciendo para el caso de los delechos de la sierra de la del sistema de Tandilia pero lo que corresponde a vigilancia sierra de vigilancia de Paititi es georreferenciar todos esos delechos que hemos conectado y editar después la publicación en el chibi y volcar esos datos que faltan se edita y se vuelve como a agregar más información de la que ya está subiendo pero mientras tanto subimos la información que teníamos por ejemplo del hecho con todo el resto de los datos en términos de Alwincol pero nos faltaría ahora editar esa publicación y actualizar con los datos de referenciado bueno creo que hasta ahí